Knock 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 Yeah! Knock 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 Hola Nickknockers, soy Nina Creadora de mundos Y hoy es un día súper especial porque... Tenemos correo en MyMyCity Knock Knock Hoy vamos a jugar con la familia Paradise ¿Has visto? ¿Te gusta mi disfraz? Adivina quién soy Eres una vampireza, sin duda Y yo puedo ser tu pequeña mascota El murciélago de la vampireza Condesa Abigail La verdad es que disfrazarse en grupo es de lo más divertido Ya han llegado los primeros visitantes de la noche Empieza el truco o trato Truco o trato Aquí Super Pulse Oh, Bruno Pulse, digo, Super Pulse Es usted lo más Trato, trato Sí, nos van a dar chuches Pero... aquí no hay chuches ¡Carly! ¿Qué? Ya sospechas de mí hasta sin pruebas ¿Pero has sido tú? Bueno, sí, pero... Creo que va a tener que ser truco Porque Carly se las ha comido todas Entonces tenéis que venir a nuestra casa Paul ha preparado unos dulces de Halloween riquísimos ¡Vamos! ¡Oh, Oli! Estás aquí ¡Truco o trato! Vaya, que bien disfrazados vais todos Veo dos pequeñas payaso Un superhéroe Una vampiresa Un cíclope Y... ¡Soy un murciélago! Ya lo veo Un murciélago muy mono, por cierto Pues... va a tener que ser truco Porque lo que estoy preparando son unos dulces para la fiesta en la playa ¡Oh! ¿Y no puedes dejarnos probado un poquito? En la fiesta te lo podrás comer todo Además, va a empezar dentro de muy poco ¡Bien! Pues mientras tanto, seguiremos haciendo truco o trato Pasadlo muy bien Y no lleguéis tarde a la fiesta ¡Jo! Menudo Halloween Por ahora el truco o trato está siendo un fracaso Bueno, no nos demos por vencidos ¡Vamos a casa de Tania! ¡Seguro que ella tiene chuches! ¡Oye, Abby! ¿Has llamado a tu altimbre? Yo no ¿Carly? Tampoco ¿Qué hacemos? ¿Hola? ¿Truco? ¿Trato? ¡Vámonos de aquí! ¡Esto da mucho miedo! ¡Mejor nos quedamos fuera! ¡Holly! ¡Ven aquí! ¡Holly, no! ¡Oh, oh! ¿Chicos? ¡Estamos encerrados! Aquí la luz está rota Estoy dando palmadas y no se enciende ¡Ah! ¡Abi! Tú has encendido la chimenea con una palmada, ¿verdad? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Un monstruo! ¡No! ¡Por favor! ¡No nos hagas daño! ¡Ah! ¡Ah! Hola, mis queridos invitados ¿Quedo? ¿Tú eres el monstruo? ¡No me puedo creer que me haya asustado por un gatito! ¿Gatito? Pues bien, ¿qué te has dicho, Kakota? Ahora estáis encerrados en la Casa de las Tinieblas Solo os dejáis salir cuando encontréis a Pupi ¿Encontrar a Pupi? Pues que salga ya, porque vamos a llegar tarde a la fiesta de Halloween de la playa ¡Está muy oscuro! ¡No la vamos a encontrar! ¡Ay, chicos! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡La fiesta acaba de empezar! ¡Y seguro que Bruce y Tania y los demás se comen toda la comida de Paul! ¡Y al final no vamos a tener chuches! ¡En Halloween! Carly, no dramatices Seguro que la encontramos rápido Pues cuanto antes empecéis a buscar, antes saldréis ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Si es que no se ve nada! Estirad los brazos e id palpando ¡Así! ¿Lía? ¿Mía? ¿Dónde estáis? ¡Oli! ¡Oh, no! Antes teníamos que buscar a Pupi Y ahora tenemos que buscar también a los bebés ¿Se os acaba el tiempo? ¿Qué ha sido eso? ¡Yo no subo más! ¡Ni yo! ¡Abi! ¡No sigas! ¡Ahí estáis! ¡Sí! ¡Ya has encontrado a tu hermano! ¡Vámonos! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo de verdad! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Oli! ¡Lía! ¡Mía! ¡Me habéis encontrado vosotros! ¡Y los demás! ¡Ah! ¡Que han oído despavoridos! ¡Si es que con este disfraz doy mucho miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡He oído bajar al monstruo por las escaleras! ¡Oh! ¡No nos vamos a la fiesta! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡No era un monstruo! ¡Pero bueno! ¡Por fin! ¿Qué ha pasado? ¿Os ha pillado un monstruo en el truco o trato? ¡Hemos tenido más truco que trato! ¡Guido y Pupi nos han dado un gran susto en casa de Tania! ¡Ha sido divertido! ¡Pero ahora queremos chuches! ¡He preparado estos cupcakes de temática Halloween! ¡Seguro que con esto se os pasa el susto! ¡Qué buena pinta! ¡Menos mal! ¡Creía que este Halloween me iba a quedar sin chuches! ¡Tenemos unos juegos preparados! ¡Y los animales también podéis jugar! ¡Bien! ¡Pues a comer dulces y a ahuyentar a los espíritus! ¡Boo! ¡Guido! ¡Hola chicos! Soy Arantxa, de los Juguetes de Arantxa. ¿Queréis venir conmigo al nuevo espacio de Famosa? ¿Y conocer el mundo de MyMyCity? ¡Pues os espero el sábado 26 de octubre a las 11 en el Carrefour de Alcobendas, en Madrid! ¡Os espero allí! ¡MyMyCity! ¡La ciudad donde tú lo decides todo! ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no...! ¡No!